Esta es una de las tiendas de la Papa de Osaka y tienen ediciones especiales de 3DS y de 10. Tienen en 29,800 yenes de Super Mario. Estos nunca en la vida los había visto. LL de 34,800 yenes. Ah, no. El de Cernia es 19,800. El de Pikachu que sale en América es 49,800. Son 50,000 yenes, son 5,000. 5,500 yenes, como 6,500 pesos mexicanos, algo así como 500 dólares. El de Eevee es la primera vez en la historia que lo veo. Casi 35,000 yenes. También tienen el de One Piece, 20,800 yenes. Para hacer la tienda de la Papa es tan estratosférico los precios. Este es el 10, normal, el light de Pikachu, 19,800 yenes. Casi 20,000 yenes. El de Animal Crossing, 16,400 yenes. Son como 120 dólares, aproximadamente. El de Slime, que son de 1800 yenes. Tienen un buen de DS, de edición especial. La tienda de la Papa de Osaka. En esta misma calle hay dos tiendas de la Super Potato. Esta otra vez. Esta siguiente es la recomendación de 8528. Una edición de Monestar Frontier. Si, hijo. El Wii de The Last Story. este es el pequeño aparador que las controla las 3DS LL